el cual salen con hot nivel 5 con todo al 12 gracias pizón y gracias gana y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual te vas a suscribir y le vas a dar like mientras yo configuro los gráficos los controles o bueno esto pudiste comentar hasta que yo ponga bueno ahí está bueno saluditos a los chicos de memoplay que hoy me están auspiciando la hija bueno bueno estamos todos con la misma y bajarme la volumen ansia por el amor de gdo volumen ansia lo óptimo escucha que estamos haciendo hoy porque salí volando no importa que vamos a dar este están todos locos con la escaramuza y todo no importa cuando veas este vídeo siempre escaramuza en go rabbits excepto que si lo ves en el 2030 y si no sé se fue la quiebra que se yo no sé desaparecieron los juegos por móviles y ahora los bajas directamente a tu sangre a tus venas estaríamos jugando word art ios ya sé más tarde tal vez si querés te pasas por twitter vamos a hacer un directito de escaramuza fede utiliza la escaramuza para hacer más rápido la misión sí ya sé pero no no quiero no quiero lag me entendes no quiero la hola 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 esto esto es bueno hay una tinata hay un sucio acá eso 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 es de sucio y ahora le vamos a dar por vivo se piensa que es su mejor robot se piensa que me va a ganar a mí toma me mato que me mato que eso sale pita con nebula sin ninguna de cosas vamos a ver si vamos a tocar un poquito los chips vamos a ver si quieren que tocamos los chip cojones mira lo que es eso y fíjate allá el fondo láser esto parece battlefront cuando vas a jugar battlefront dije cambiame la mira cambiame la mira cambiame la mira cambiame la mira bueno no me cambia la mira me voy a la miércoles y no fuera por mí me fortify ya me hechos de poc paren un poc vos viste eso rebobina un segundo automáticamente todos en el campo de batalla me apuntaron y me dispararon a mí pero están todos locos qué es esto todo automáticamente no importa desaparecieron todos mis compañeros y para ello desaparecieron todos sus enemigos excepto yo qué es esto boludo hay una araña para mí no número no poco a mirar porque me pasa esto a mí porque me pasa esto a mí el vick y por salud gente me voy a tomar las vacaciones no puede ser no viste que yo le bajé toda la vida no sé por qué no está con put y me tira el otro de allá de la punta a ver no tiene nada mejor que hacer que tirarme no y el de acá a la izquierda también me tira y mi y mi gente y mi gente dónde está mata pollas y a beso a beso las mata cari caminame que de todos lados me tiran hay angularidad por todos lados ahí mira la rendija que no existe me dispara estoy al rango con este estrés señores y señores me voy me voy boludo me voy a la bosta me voy al fondo ay no te denunciaron porque no juegues que no juego si donde estoy me tiran y mi equipo no está en ningún lado que tengo que denunciar todo mi propio equipo por dios paren un poco me tira de la punta de la que el cerro la punta que te parió cómo me tira de a ver tenés un tipo de delante y al frente no me tira el agueco pasada por el medio del huevo izquierdo entre el pelo rulado pero me cago en la puta viejo y el latinata ya sigue como si nada no ya me duele la garganta no marica me cago en la puta me voy a la bosta no se puede así a ver si puedo pasar por este pasillo sin que me la metan en la punta del grande viejo paren un poco y este no es la garganta que ha vivido y manentielis un desastre a ver si vos ves a tu equipo que está haciendo esto salte de la partida que te banean no importan valen los tres días de baneo viejo un leche escondiendo semana adiós yo realmente voló esto es que flipo diría el sori mi habilidad no pasa la pared no importa nada a ver si no me la ponen por la derecha tiene más largo el nombre del clan la miniatura del nombre del clan que el nombre de mamita a ver puedo llegar a robar una aquí digo a ver una ayuda no no y si no tengo bala no tengo habilidad no tengo nada si no fuera por mis fortifers federico son muy buenos tus fortifers ay ay muérete perra por dios pero esto que es está muy fuerte el ferne chico qué está comiendo durazno radio antiguo de eso que no tienen no tienen pelo me dolió en el alma que me hayan robado la kill de la araña tengo que hacer un par de kills pero bueno yo les dije cómo puede ser que me cago en la perro que tiene vista periférica vos viste eso rebobina lo hizo el tipo cómo me vio cómo me vio y que y me vio ya disparando porque hay que fijar esas armas de rayos hay que fijarlas yo decía está mal la tarea porque cómo te van a mandar a matar ciertos robos que ya nadie usa pasa que hay otro que no no bueno pero no está fuera de tu control el matchmaking que hicieron escaramuza si papu papu tengo un micrófono acá en el trasero pare viejo me voy a quedar acá me ahí viene a ver cómo se gira porque esto parece el exorcista paralizada que no puedas ni girar la nueva habilidad que no puedas ni girar como sucede en battle of silence mirá 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 el tipo el tipo ahora se arrepintió paso de cumbia dos horas hace que estoy ¡DOS HORAS! ¡REBOBINANO! hace dos horas que estoy tratando de caminar hacia la derecha y no puedo rebobinalo así se va a llamar el título bueno no sé viejo cómo es esto cómo no hay slow motion no hay un este no me vio este no me vio pero me cago en la mona y de atrás me saco no te vienes corpión paren y me roban de kill no 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 tengo vale ¿de dónde vienen esos misiles? eso es lo que digo yo no hay botón de recarga y vos por ahí te olvidás en los shooters generalmente disparas dos tiros matas a alguien ¡puc! estás recargando pero acá medio que te cagan yo creo que en cierta forma no sé si lo han querido hacer a propósito o no pero Warrobot se caracteriza por eso yo no sé si pondrán un botón de recarga porque por ahí como que parte de la interfaz de saber cómo pelear ¿viste? y saber utilizar las me cago en la puta que tengo atrás siempre un edificio o un enemigo es el hecho de saber a ver a lo que voy me cago en la puta no me dejan hablar a lo que voy el hecho de la habilidad las distancias los tiempos de recarga saber que puede estar tirando el otro saber que si viste un haoyun estás dando cuenta que cayó que no tiene la habilidad y tiene tanto tiempo más o menos de recarga que vendría a significar el tiempo que tenés vos para ir a hacerlo vos y todas esas cositas que es la impronta propia del juego de Warrobot quien que las conoce puede sacar una ventaja al respecto el tema de las balas también si vos ves un tipo que está disparando ponen que está allá taca 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 o el kid que tiene el arma baja el tipo está sobre está recargando su habilidad evidentemente eso forma parte también del juego así que que pongan un botón de recarga es como quitarle la distancia a las armas aproximadamente así que todas las armas tiren a la misma distancia entonces le saca eso entonces sería muy útil si porque te cagas a tiro y cargas pero de nada le serviría a una Vortex a una Gecko a las armas que justamente juegan con eso de el tiempo de recarga disparo infinito se enfrían así que yo creo que el botón de recarga lamentablemente viéndolo desde ese punto de vista de que sea un una parte importante en la jugabilidad un aspecto importante no no se pondría porque justamente el hecho es eso que no exista botón de recarga para jugar con estos tiempos bueno dicho eso y a verme que me pongo serio muy gamer vamos a hacer el salto ay no llego si llego si llego si llego con el power con el Raven no pasaba esto a ver esa comba bien no hice nada necesito quedarme acá durante unos 5 segundos ojo disparo para abajo disparo para abajo ala Mercury chao estoy muerta si estos robots salen con poderes de todos lados sale Dimitri MK2 nivel 7 con triple atomizer dos blancas y una azul Fede como eres peito win no soy peito win no cometen pelotudeces si no ven los videos yo veo que ay no veo los videos pero veo que estás hecho muy peito win pero la ponen mal no va a hacerte un cumpleaños y te van a regalar un auto y voy a decir ah que peito win que capitalista feroz que sos no si te lo regalaron ole 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 hola 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 por qué no pongo mi escudo I don't know porque no estoy acostumbrado a jugar con el Dimitri con una copa que ya le voy a agarrar la mano la vamos a sacar de primera ahora en la próxima batalla antes no se olviden de comer su durazno radioactivo si bueno la batalla comienza la batalla comienza yo sigo dándole más a esto coman fruta culé bueno papa frita fruta salmón sale Dimitri con el coa con the age que tiene chip hasta en el orco a ver qué tenemos acá me estuvieron diciendo y pasaron por ahí un video en twitter en algún lado alguno de los chicos gracias no se ofendan pero no me acuerdo los nombres no sé ni cómo me llamo por las mañanas vamos a hacer la habilidad a ver creo que son 500 metros la habilidad como me doy cuenta porque acá arriba está prendido entonces tengo marcado un compañero y cuando se apague quiere decir que estoy fuera del rango 480 490 y se me fue se me cambió el logo ahora sí teletransportación ahí está teletransportación no acá no allá al fondo quiero me cago en la puta quería más lejos bien esto me parece que es una partida de trolos porque nadie es eso ay dios mío está mal esto mira mira mis compañeros y esto me doy cuenta porque yo me he quedado atrás ahora boludeando pero mira mis compañeros claro yo estaría ya tirando bortes mira este tipo a ver nati natasha necesito 500 metros corre mira se un desastre bueno está buena esa combinación mira como le tiran 500 metros enfocamela eso eso eh me voy no como que 600 metros mágicamente estoy más cerca y me pone más lejos y me tiran con la gila bueno este va a morir evidentemente no sé cómo le sacaron tanta vida a ese tipo pero me robó la kill toda la gente encanutada hacía mucho que no veía que en este mapa se encanutaban porque recuerden que hasta hace poco aunque ahora todavía fue toda la etapa rusher todo el mundo se va de frente mano a reventarte con los mejores robots que tiene de golpe no que te salgan los dos equipos así muy camper muy muy conservador en el sentido de la troleada que son de quedarse escondido todo el tiempo atrás esperando que alguien pierda la paciencia y se exponga eh hacía mucho que no veía esto y este 300 metros no existe culeado ojalá me transportara de allá a acá de acá allá mira y el Dimitri cómo te baila el Dimitri el baile del Dimitri ¿a dónde están mis compañeros? todos allá boludeando me voy a teletransportar allá ¿por qué? porque quiero curar a mis amigos que hice mi función en la vida uy están en todo no no mira que hay abajo no está mal esta gente está muy mal boludo está muy mal ¿es baliza esto? qué mierda ah no es todo contra todos bueno está bien retiro lo dicho desde que empezó la parte yo capturando va dice no 400 metros ¿de qué me estás contando? el baile el bailecito que te hace el Dimitri ay madre es que es muy eso que no tiene pies no tiene apoyo sobre el suelo me cago en la puta estoy hablando no tiene apoyo sobre el suelo entonces no hay fricción hay fluidez total y ahora disparame dale dale carga da la sensación que no te disparan y se esconden porque vos tenés una retribución no existe la retribución la retribución quedamos sugestionados por el Ares el Nemesis el otro culado porque te tiran una retribución si vos le disparas al escudo pero como es un escudo igual que el de ellos te da la sensación uy no tengo que dispararle no al Dimitri si le podés tirar ¿ves? eso es un dato que si no lo sabes en batalla te puede costar caro te puede costar una kill un enfrentamiento mano a mano ¿ves? ahí viene el Kaohyun yo lo voy a ver y digo ahora sí me cago en la puta las infinitas las tendría que tener más arriba loco me cuesta mucho bajarle la vida ¿se escapo este? mira me tiran con de todo este viene a rullar este se canso debe ser que yo lo he cogido antes no de atrás me tiran bueno es que no va a haber un compañero mío ni que te cagues un compañero mío haciéndome la supresión porque están todos en B hijos de puta salgo en A con Lincoln ahora sí con Glider sin chip y ahora sí te quiero ver vení 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 vos primero y principal vos que estás escondido como una perra a ver no esta gente y este bueno lo están quemando ahí un inquisitor culio que me contas boludo ¿eh? ¿y a dónde está? si yo quisiera saber a dónde está de golpe me tiró 1200 frames boludo mirá de golpe de golpe agarró una fluidez espectacular moriste 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 de una vez por todo perra por Dios y el escorpión ay pobrecito por eso no le dan clan attack bomb que mariconazo boludo concha de su hermana boludo no 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 sacame dos horas para elegir un robot bueno sale este no es un Dimitri pero te hace el bailecito también mirá la velocidad que tiene este bicho mancas no la velocidad que tiene se esconde tank bomb lo voy a mantener a 380 ¿por qué Federico? bueno técnicas de batalla yo sé que él es un maricón es un cobarde entonces si no estás a 350 él se va a esconder ¿ves? él quiere oh y tengo a alguien en la espalda la fruta madre que lo parió pero por Dios y me tira y yo me trabo porque soy grande toma me trabo oh Mayday no 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 le voy a dar a tank bomb porque se lo merece te lo mereces perra ay dios mío chao doble key ay me curo tirale a tank bomb madre que y me sale jamomi ¿qué pasa tank bomb? ¿qué pasa tank bomb? perra dios mío me voy a salir con espectre voy a salir con espectre no no porque esta gente es de la yo realmente me sentiría mal bolo toma tank bomb me sentiría realmente que me la pone lo que es la resistencia de esto jamomi muere perra uy dios que frena por favor buffenme el espectro boludo dos horas para caminar mira 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 todo el tiempo que tarde caminar porque a mí y voy a seguir saliendo ahí con pitón voy a seguir saliendo porque son una rata no saben jugar no me cambie la mira perra y de atrás me tiran muere bitch no puedes y tank bomb vaya oh dios mío estarás re orgullosa tu madre ¿no? espero que mira tu padre salió a comprar cigarrillos y tu madre dijo ya venga mamita que no y mire a mi compañero con lo que salen bueno anda pelle solo pedazo de culiao a ver Federico vas a saltar voy a tirar otra vez pero que resucitó este están todos con Lancelot hay una tarea matar con Lancelot y de allá me la ponen y de allá me la ponen porque no hay otro enemigo que no sea yo me la ponen a cualquier distancia a cualquier distancia sale Nighting Judeal la última esperanza camina Nighting bueno Nighting Judeal con unas buenas atomizer y ahora si Tankbong ven ponete en 4 mire como se esconde se esconde de un Nighting se esconde de un Nighting volado esto ya es épico se esconde chao Tankbong por favor desuscribite de este canal no mentira si sos suscriptor sos un puto pero bueno ¿cómo te vas a esconder de un Nighting culiao? escondete un Haoyun de un Nighting culiao al contrario tendría que hacer espacio en el piso para que el Nighting testa las voles lo agarre no el tipo se escondió de un Nighting y Boba Fett acá chao Boba Fett a ver dejen de comprar Leo chico en serio en los consejos en el video de los consejos por favor dale salí volando en el video de los consejos no no obtenerlo Leo si pero después pasa de él es muy bueno no estoy diciendo que sea malo pero Ares Phantom Leche Dimitri Haoyun no puede salir con un Leo realmente sobre todo el último con un Nighting y un Arturo el frente eso ya no se puede como le gusta mira va a sacar el último le gusta ya está termíname la parte me cago en la puta voy a bajar voy a bajar esta aquí es mía toma perra no me roban la quina son una chata escupí todo el durazno todo ahora mágicamente las partidas se extendieron hora y media hora y media las partidas me cago en la remil puta ya sé me cortaron nos vemos en el próximo video de Warrabu chau malefucking chute chau chau Gracias por ver el video.